Por el camino del desierto, el viento me detena Su aroma de colita, no nada, nada de ladín Ella de lo lejos, una luz en tela La hernia de Meján, me vi por en la noche Ella estaba a la entrada, y las campanas de sonar Y me dijo ya mi mismo, de todo poder del cielo Ella se me una vela, y muestra del camino Soy voz del corredor, y yo te dije diciendo Welcome to the Hotel California Such a lovely place Such a lovely place Welcome to the Hotel California Such a lovely place Such a lovely place Chau! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.